Bienvenido al canal de Tony, continúo con las misiones de Brakmar, hoy una facilita, la 21, engatusar o corromper. Hola, soy Tony, con el personaje de la reina mora saída a nivel 188 del servidor alma, estoy en Brakmar, centro en la posición menos 26, 36. Soy de alineamiento Brakmariano neófito nivel 20 y quiero mejorarlo. Para ello tengo que hablar con Otto Mustang y que me dé una misión. Ya no me queda ni una moneda, así que no cuentes conmigo para que te encargue otra misión. ¿Proponerle mil camas? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Intentas ser bueno? Pero vaya estupi... Espera, ¿intentas engatusarme? O sea, corrupción en resumidas cuentas. Eso está muy mal, muy mal. ¡Bravo! Te felicito. Cierro el diálogo, me da la nueva misión, engatusar o corromper, pierdo mil camas y ¡atención, misión cumplida! Engatusar o corromper, recibo la experiencia prometida y mi alineamiento es ahora de nivel 21. ¡Pero qué facilito subir al neófito nivel 21! ¡Me he quedado sorprendido! Esto no puede ser. Aprovechate tú también de esta misión 21 porque seguimos investigando las misiones de alineamiento Brack Mariano. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!